¿Qué tal? Muy buen día, bienvenido a su sección de entrevista para tiempo.com.mx y Puente Libre MX. En esta ocasión nos acompaña el diputado de Morena, Benjamín Cabrera, a quien le doy la bienvenida. Diputado, muy buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, Pedro. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos en la... ¿Cómo andan las cosas? Acérquese al micrófono, diputado, no te tenga miedo. No, 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 con bastante trabajo, Pedro. Estamos ahorita en el proceso de análisis y de discusión de la ley de ingresos del gobierno del Estado, el presupuesto de ingresos del gobierno del Estado, pero también algunos otros temas importantes, como el presupuesto de ingresos del propio Congreso y el presupuesto de ingresos de la Auditoría Superior del Estado, y pues bastante trabajo y también analizando el tema de la posible reestructura que plantea el gobierno del Estado y pues hemos tenido una cantidad importante de reuniones y de trabajo y de números que revisar, pero bien, todo bien, todo bien al lado. Pues, diputado, este tema de los presupuestos, de la reestructura, incluso hasta se tornan pues muy complicados para los ciudadanos. Muchas cifras, muchas partidas, muchos programas, los que hay que atender. ¿En lo que ha visto usted del presupuesto actualmente, le gusta el presupuesto del gobierno estatal, le gusta el presupuesto de los municipios o le falta algo? No, mira, yo quiero ser claro. Me parece que hay un problema con el tema del presupuesto del gobierno del Estado y lo que están haciendo es que están repitiendo la misma receta de años atrás. Es decir, ¿qué están haciendo? Están planteando una ley de ingresos que implica un sacrificio mayor para los ciudadanos y un sacrificio menor para el gobierno. Esto es, están tratando de, si bien es cierto, no crean nuevos impuestos ni crean nuevos derechos, pero sí están incrementando los montos de los impuestos y de los derechos. Se están justificando con el tema de que están aumentando lo que tiene que ver con la inflación, es decir, un 5% más en cuanto a los impuestos y los derechos. Pero vemos, por ejemplo, en el presupuesto de egresos que están sacrificando ciertas áreas importantes, por ejemplo, la de desarrollo social, que es la que se encarga de las cuestiones de orden social de aquí de los ciudadanos. Ahí le están recortando casi de un tajo 100 millones de pesos. Entonces, eso implica que hay ciertos programas sociales que se van a ver afectados. También nos llama la atención que ustedes recuerdan que hubo un recorte de personal hace 15 días o un mes donde salieron del gobierno del Estado algunas personas, pero resulta que el monto de servicios personales se incrementa. Entonces, ese tipo de situaciones es las que te pone a pensar que necesitamos cambiar la manera en la que se está diseñando este presupuesto, porque no se está cumpliendo con el tema de una mayor austeridad. Y me parece que eso tiene que ser algo indispensable, dado el déficit tan grande que tiene el gobierno del Estado. Para este año se está planteando un déficit de 2.800 millones de pesos. Que si tú lo acumulas en lo que lleva esta administración gubernamental, el déficit casi llega a los 9 mil millones de pesos y eso es muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque no se han establecido ciertos planes de ahorro a largo plazo, una política de austeridad real que permita disminuir ese déficit. Y mientras eso siga ocurriendo, ¿qué es lo que va a pasar, Pedro? Ese déficit se va a convertir en deuda. Y esa deuda se va a convertir en un secuestro de los impuestos de los chihuahuenses. ¿Por qué? Porque tú ya sabes que el dinero que vas a pagar de impuestos y derechos no va a ir a obra, no va a ir a desarrollo social, no va a ir a salud, no va a ir a educación, va a ir a pago de deuda. Ese es el gran problema. Pero el gobierno del Estado señala que hay un plan de austeridad y que lo han cumplido de manera importante. Incluso lo señalan que es modelo nacional. Pues lo que dicen los números es otra cosa, ¿no? Y es finalmente lo que tenemos que revisarnos como diputados. Me parece a mí que tú lo entenderás, eres periodista. Sabes de que en ocasiones los actores sociales o políticos o económicos dan ciertas declaraciones al calor de la batalla, al calor de la plática o incluso en muchas ocasiones ciertas declaraciones hasta histiónicas con la intención de generar una opinión pública favorable para acá o para allá. Pero cuando revisa los números, yo soy economista, conozco los números, respeto los números y sé que los números son fríos y no mienten muchas de las cosas que ahí están plasmadas y eso tenemos que atender, ¿no? Porque lo demás sí es muy fácil decir, sí hay austeridad, pero resulta que tú ves cómo se está incrementando, por ejemplo, el gasto en servicios personales. ¿Dónde está pues la austeridad? Si hay un aumento en ese tipo de montos, ¿no? Y prevén, perdón que me interrumpa, diputado, entonces que lo salve el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que ha anunciado para Chihuahua ya inversiones importantes. Sí, bueno, hasta ahorita la información que nosotros tenemos es que sí va a haber un posible adelanto de las participaciones para que la administración logre, digamos que salir este trecho que le falta. Porque no hay para los aguinaldos. Pues es lo que se ha estado planteando y es lo que yo insisto que nos llama la atención. Bueno, entonces, ¿qué pasó con la austeridad? Si se supone que había un plan de austeridad, tenías que haber previsto que ibas a tener que erogar una cantidad importante a finales de diciembre y resultó que siempre no. Entonces, algo está ahí medio curioso y es justamente en el proceso en el que nos encontramos. Lo que sucede es que sí es una cantidad impresionante de información que hay que estar trabajando. Y yo veo difícil que se apruebe pronto el tema del presupuesto porque hay varios rubros donde hay que hacer algunos ajustes. Y, por ejemplo, en el tema de la fiscalía, hay incrementos significativos en el presupuesto y vemos por otro lado que se sigue incrementando el tema de los problemas de violencia y de muchas otras cosas. Quiere decir que necesitamos cambiar ciertos paradigmas y mientras no lo hagamos va a ser muy complicado. Y creo que tenemos una oportunidad buena ahora con el tema del presupuesto. Y además, vemos, por ejemplo, cómo hay poca obra. O, por ejemplo, para Juárez, de donde yo soy diputado, vemos cómo hay una diferencia en lo que se aprobó el año pasado para aquí, para la ciudad, comparado con Juárez, de cerca de 160 millones de pesos. Y eso no es... ¿Le van a dar a Chihuahua 160 millones más que a Juárez? Le dieron ya. Ah, ya le dieron. Ya le dieron este año. 160 millones de pesos más. Entonces, dices tú, a ver, créame, pues en Chihuahua es una ciudad importante, vive una gran cantidad de personas, pero viven más personas en Juárez. En Juárez vive un millón 400 mil habitantes. Algo así como el 45% de la población de todo el estado. En Juárez se genera el 44% del PIB de todo el estado. En Juárez viven cerca de 500 mil personas en condiciones de pobreza. Pero también ves otros datos. Ves cómo, por ejemplo, en la ciudad, más de la mitad de las calles están sin pavimentar. Nada más para darte un dato. Y le estás dando un presupuesto para obra inferior a lo que le hace al municipio de Chihuahua. Y si no entiendes, pues, ¿qué está pasando? ¿Cómo está ese asunto? Y además tú recuerdas que una de las promesas del actual gobernador era darle a Juárez justamente lo que se me decía. Pero la realidad es que no se ha reflejado eso. Y en este presupuesto tampoco se refleja esa situación. Otra vez, sigue siendo olvidado Juárez. Entiendo que nosotros como diputados no debemos de pensar nada más en Juárez. Somos diputados de todo el estado, ¿cierto? Pero también tenemos que empujar para que Juárez tenga un tratamiento distinto al que se le está dando actualmente. ¿Y no están muy esperanzados con Andrés Manuel López Obrador? ¿El gobierno no los nota así, tanto el municipal como estatal, que venga mucha ayuda por parte del gobierno federal? Pues mira, ¿qué te puedo decir yo? Yo soy de Morena, tú lo sabes. Tenemos grandes expectativas en que el gobierno federal actual hará las cosas de manera diferente y que va a traer beneficios para todo el país, no nada más para Chihuahua. Y específicamente para Juárez, Andrés Manuel ha planteado una cantidad importante de acciones y de presupuesto que se va a invertir en Juárez. Y tal vez, pues eso pudiera ser, que el gobierno del estado está con la esperanza de que los llegue a salvar a Andrés Manuel en el caso de Juárez. Es decir, no invertir en Juárez con la idea de que el gobierno federal lo va a hacer. Y en algunos rubros sí va a ser así. Déjame te explico por qué. Por ejemplo, en desarrollo social, en el área de desarrollo social, el tema de las pensiones a los adultos mayores. Hay un convenio, se está armando, se está trabajando un convenio interesante donde el gobierno federal se va a encargar de darles becas a todos los adultos mayores, mayores a 68 años, o 68 para arriba. Y el gobierno estatal se va a encargar de los adultos mayores de 68 a 65 años. Eso es un gran alivio para las finanzas estatales porque ya no tienes la obligación de estarles pagando la beca a estos adultos de más de 68 años, y eso te permite un ahorro. Incluso, yo ya lo calculé, ese ahorro en desarrollo social es al orden de los 100 millones de pesos. La gran bronca es que se los quieren quitar a desarrollo social. Cuando yo digo... ¿Los quieren reasignar? Sí, reasignar a otro lado. Digo, no, espérame, pues es que tenemos un gran déficit en desarrollo social. Deja ahí esos 100 millones y destínalos, por ejemplo, nada más por decir un dato, a niñas, niños y adolescentes, o a madres solteras. Puedes destinarlo a un lado, pero no sacarlo de la bolsa de red social y mandarlo no sé a dónde y que se vaya a perder. No, me parece que es un error, porque gran parte de los problemas que tenemos en el Estado tiene que ver con que las causas de abajo, las causas radicales, las causas de reyes, no se han atendido. Hay 500 mil personas en condiciones de pobreza nada más en Juárez. Entonces, eso hace que se genere toda esta problemática. Aquí en la ciudad, ustedes tienen también zonas o áreas con un nivel elevado de pobreza donde se están dando casos muy repetidos y muy señalados de feminicidios, de infanticidios. ¿Qué pasó con las personas que han tenido problemas últimamente en la ciudad? ¿De dónde vienen? Pues de aquellas zonas. Entonces, tienen que atender necesariamente aquellas zonas, pero sin dinero va a ser muy difícil que se pueda hacer. Pues también es importante todo esto porque también no alcanza la cobija, ¿no? ¿A qué hay que quitarle diputados desde su punto de vista? Pues hay que hacer varios ajustes. Mira, por ejemplo, nosotros como fracción parlamentaria estamos proponiendo un ajuste importante, significativo, en el tema del presupuesto del Congreso del Estado. El presupuesto del Congreso del Estado hoy, hoy día, es de 361 millones de pesos. La propuesta que yo le planteé a la fracción parlamentaria de Morena y que se aceptó fue la siguiente. Que no se aumentara un solo peso al presupuesto del Congreso del Estado porque hay una propuesta, otra propuesta que hace justamente el gobierno del Estado donde se está planteando darle cerca de 80 millones de pesos más al Congreso del Estado. Yo estoy planteando que no, que no debemos de aumentarnos ningún peso e incluso estoy haciendo una serie de propuestas de recortes que implica una disminución cuando menos del 20% del presupuesto del Congreso del Estado. Eso significa que el presupuesto del Congreso del Estado debería de ser más o menos al orden de los 300 millones, es decir, una reducción de 61 millones donde incluso tendremos que disminuir nuestros, lo que recibimos como diputados también nosotros, no nada más sacrificar a las personas sino también a los diputados. Esa es la propuesta en la que estamos trabajando, es la propuesta en la que estamos tratando de impulsar, ojalá. Recuerda que hay un problema, somos 8 votos y para poder aprobar todo esto se necesitan 22 votos y andamos ahí en esa... Estaría y afloja, ¿no? Sí, es complejo, muchos diputados no están de acuerdo en hacer ese tipo de ajustes, por ejemplo, en el tema de la Auditoría Superior del Estado se está planteando un incremento de cerca de 60 millones de pesos, la propuesta que yo estoy planteando es que no, no puede ser un incremento tan significativo, debe ser un incremento de máximo 30 millones de pesos y eso atendiendo que la Auditoría Superior del Estado va a tener nuevas funciones y por lo tanto tiene que crear nuevas plazas. Estoy de acuerdo, totalmente eso es entendible, pero de ahí a querer justificar 60 millones de pesos más, pues me parece que no. Entonces, si te fijas, ahí ya hubo una reducción de 30 millones para la Auditoría más 60 millones para el Congreso ya son 90 millones de pesos que ya no necesariamente se tienen que gastar ahí, sino que se pueden reasignar, bueno, por ejemplo, la salud, claro, por ejemplo, la educación, hay muchas, sí se puede, dentro de lo que está en el presupuesto, hay una partida ahí nueva en el presupuesto, bueno, no nueva, que hay un incremento en el presupuesto del Gobierno del Estado para aumento de los salarios de más de 4 millones, me parece que ahorita en las condiciones en las que estamos no debería de autorizarse ningún incremento de salario a ningún funcionario de nivel medio para arriba, a los de abajo, sí, totalmente de acuerdo, pero a los funcionarios me parece que no, no se garantiza, no se justifica ningún incremento en los salarios, tampoco a los diputados, claro que no, tampoco se justifica, porque todo ese tipo de piquitos si los vas sumando se te genera o no le bajas al déficit nada y el gran problema es que ese déficit se va a convertir en deuda, es algo que no tenemos que olvidar nunca, lo que si tengamos en déficit dentro de un año o dos años se va a convertir en deuda. Pues interesante todo esto, diputado, hay muchos temas en este tema de materia presupuestal y andan haciendo los diputados de Morena haciendo enojar a los alcaldes que no les quieren aumentar el previal, que no, ¿por qué? Eso fíjate que no fue, no es así. Lo dices bien, yo el pasado martes subí un punto de acuerdo donde como fracción parlamentaria decimos a ver, municipios, nosotros como diputados tenemos la facultad de aprobar las leyes de ingreso de todos los municipios, entendemos que necesitan recursos para poder operar, eso lo entendemos, pero nos parece que tienen que inventar nuevas formas de administrar el dinero que tienen para que no necesariamente le carguen todo a los ciudadanos, ¿por qué? Porque es muy fácil aumentar el previal en 20%, en 15%, en 10% y de ahí agarrar recursos para poderlos trabajar. Lo que nosotros planteamos es, y se aprobó por cierto, fue de que no se autorizara ningún incremento superior al 5% en el tema del impuesto previal. y nosotros incluso proponíamos que fuera máximo del 3%, ¿por qué? Porque de esta manera los municipios tienen una entrada de recursos que les permite poderlos utilizar, pero no le cargamos todo el problema a los ciudadanos, porque me parece que también el gobierno tiene que sacrificarse, también el gobierno tiene que apretar el cinturón y lo puedes hacer, bájale a comunicación social, por ejemplo, bájale a las fiestas, bájale, en lugar de imprimir todo a colores, por ejemplo, pues imprímelo en blanco y negro, en lugar de tener las oficinas muy bonitas con computadoras muy nuevas, bájale a ese tipo de cosas, en lugar de traer muchas camionetas, quítale ahí, en lugar de aumentarte el salario, manténlo igual y de esa manera logras ahorros significativos que no te obligan a aumentar el predial, pero de ahí a que no les autorizamos en ningún aumento del predial, eso es falso, únicamente dijimos espérense, pues modérense, cuando menos aumente máximo al 5%, ¿y cómo compensa ahí los diputados de Morena? Porque también les dicen algunos alcaldes que no gestionan ahí para los municipios, que no intervienen por los municipios. Sí, claro que, bueno, al menos nosotros sí lo estamos haciendo, desde luego, dentro de las funciones que nosotros tenemos, hay que recordar cuáles son las funciones de un diputado local, las funciones de un diputado local es justamente el diseño y la aprobación del presupuesto de ingresos y de la ley de ingresos del gobierno del Estado, que se conoce como el paquete económico, esa es una función. Otra función es revisar las cuentas públicas, que por cierto también estamos en ese proceso, y otra facultad que tenemos es la de tratar de mantener un equilibrio entre el gobernador y lo que se está haciendo a lo largo y ancho del Estado. El tema de la gestión como diputados locales no nos corresponde tanto a nosotros, no es parte de nuestra función, pero sin embargo sí lo podemos hacer y sí lo estamos haciendo, por ejemplo con el caso de los diputados federales que es justamente a los que sí les toca esa parte de la gestión, pero nosotros lo estamos haciendo, aunque como te lo explicaba, no sea necesariamente dentro de nuestras atribuciones, pero sí lo podemos hacer y sí lo estamos haciendo porque nos interesa y más a los de Morena, pues que se note el cambio, que se note que realmente hubo un cambio en el nuevo gobierno y que las cosas van a ser distintas y mejores, eso es importante, porque pueden ser distintas, pero no necesariamente mejores para la ciudadanía y es lo que estamos buscando. Muchísimas gracias diputado, ¿algo más que desagregar? No, muchas gracias, nada más agradecerles este espacio y desde luego reiterarme a sus órdenes. Muchísimas gracias diputado, ahora es con la cuenta a Benjamín Carrera, diputado del partido Morena por este espacio, ya lo saben, síganos en redes sociales, mi nombre es Pedro Fierro y somos La Noticia Ya, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.